Hola a todos desde el Ayuntamiento de Moral Zarzal. En este vídeo vamos a explicar cómo se accede a la sede electrónica y qué es necesario para acceder a ella. Lo primero que haremos será acceder a la página web del Ayuntamiento www.moralzarzal.es y aquí arriba a la izquierda podemos ver que tenemos nuestro enlace a la sede electrónica. Clicamos sobre él y una vez que abra la página podremos comprobar que abajo a la izquierda tenemos dos tipos de acceso. El primero es el acceso con certificado digital o DNI electrónico que deberemos tener previamente instalado en el ordenador en el que vayamos a realizar la gestión. El segundo acceso es el PIN 24 horas donde os adelanto que para obtenerlo hay que acudir al servicio de atención al vecino. Podéis llamar por teléfono al 918427910 o escribir un correo electrónico a sac.moralzarzal.es para informaros cómo obtenerlo. Gracias por vuestra atención. Gracias.